Vamos a hablar ahora con Javier Mesa, que es la caña, la caña de esta bien buenísima que tenéis aquí, que nos encanta, y sana, sana. Sí, bien, muy bien. ¿Cómo es la feria este año? En esta feria a ver cómo va este año, con las mascarillas, con estas nuevas medidas, pero vamos, bastante seguro. Hemos hecho una prueba PCR antes de entrar, todos los visitantes tienen que hacérsela. Invito a todos los malagueños que quieran venir o personas de fuera de Málaga que vengan, que es total seguridad. Bueno, es verdad que echamos de menos a algunos amigos, a Fernando, que lo hemos mencionado, que es amigo, luego le mandaremos la entrevista, así que saludamos a Fernando, que lo echamos de menos a esta feria. Fernando, ven. Hazle un repasito de todos los productos que has traído. Sí, bueno, lo único que hacemos nosotros es miel de caña en diferentes formatos, formato de 920 gramos, formato de caramelos, formato de perlas y formato de 460 gramos. Bueno, aparte también estamos dando a conocer un libro magnífico de Fernando Rueda, que es historiador y experto en gastronomía, donde habla de nuestra historia, de la miel de caña. Tenemos recetas tradicionales de la miel de caña y también, aparte, recetas de autor, donde podemos ver aquí diferentes autores. Benito Gómez, Katy Chip, que es conocida también, hay bastantes cocineros conocidos. Y esta tarde, a las 5 de la tarde, vamos a hacer una muestra de la nueva imagen, que les voy a adelantar. El nuevo etiquetado, que va a ser este, va a ser un poco diferente, parecido, respeta a la Virgen, pero hemos querido resaltar un poco lo que es el nombre, jugo concentrado de la caña de azúcar, miel de caña de frijiliana y, bueno, una limpieza. Hemos añadido un elemento más, que es el edificio, que lleva fabricando miel de caña desde el año 1725, este edificio, o sea, que es un producto con bastante solera. Es una maravilla, muchas gracias, enhorabuena y ya sabéis que hay que tomar cosas sanas y esto es lo más sano que hay. Esto es un educarente super equilibrado, un super alimento, es un alimento super equilibrado, tiene nutrientes, son magnesio, potasio, calcio, hierro y aparte vitamina B. Y la verdad es que tomar este miel de caña en un café o en la leche, lo que hace es que asimile toda la energía, pero además que te reponga y que no es calorías vacías, que son calorías con nutrientes, fácilmente asimilables.